¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buena YouTube aquí, Shoki comentándosego un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Modern Warfare 2. Y ya tocaba señores, tenemos vídeo de mi configuración. Me habéis pedido un montón y me habéis estado esperando porque tenía un montón de contenido pendiente. Con el tema del oro, el platino, partes que tenía por ahí guardadas y que tengo todavía para subir. Pero bueno, el caso es que sabéis que todos los juegos siempre suelen hacer un vídeo de configuración. También he dejado pasar unos días para ver si podía probar alguna cosa extra. Salía alguna cosa en plan diferente al Modern Warfare original. Pero bueno, o me refiero al Modern Warfare 2019. Pero realmente no había mucho cambio. Haré otro vídeo de configuración cuando salga Warzone 2. Pero bueno, en este caso es destinado al Modern Warfare 2 de 2022. Y por supuesto decir que estoy en PC, pero esta configuración la tengo exactamente igual en Play. Solo que evidentemente en PC te deja tocar algunos ajustes extra. Como el contador de FPS y también te deja pues evidentemente cambiar gráficos. Depende de la tarjeta gráfica que tengas y el PC y todo eso. Pero bueno, yo tengo todo en Ultra porque tengo una 4090. Ahora lo vais a ver. Pero como tengo un monitor 1080 pues no le saco el máximo rendimiento. Aparte que no tengo el juego 100% optimizado. Pero bueno, juego con todo en Ultra. Con todo al máximo. Así que ya veis que el juego se ve muy bien. Y salvo craseos puntuales que tiene como 6 boxes del juego y tal. En general va muy bien. No me da ningún problema. Si jugáis en PC, los últimos drivers de NVIDIA van mal. Han dicho. Yo tengo los anteriores y me van bien. Así que si tenéis ese problema pues caralos a ver qué tal. Pero bueno, dicho eso, vamos a ir con ajustes. En primer lugar señores, empezamos con el tema del mando. Bueno, tengo puesto el ratón ahora pero estamos en mando. Para que veáis como llevo los controles. Esto los llevo exactamente igual en Play. Esto lo digo que es lo mismo básicamente. Entonces yo personalmente llevo la táctica que invierte el stick con el de acuchillar. Con este me agacho y con este acuchillo simplemente. Y luego pues llevo todo lo demás normal, normal. Le quito la vibración. Sensibilidad es súper personal. Ya sabéis que esto al fin y al cabo depende muchísimo de la persona. Yo llevo la 10 que es una sensibilidad relativamente alta con 0.8 de multiplicador de mira. Eso quiere decir que cuando apunto tengo menos sensibilidad equivaldría a 8. Es multiplicar la que tengo por 0.80, es decir, pues 8, ¿no? Básicamente. Pero bueno, hay gente que la lleva menos. La lleva al 4, por ejemplo. Gente que la lleva al 16 o al 20. Depende de la persona. Esto es muy personal así que yo la llevo así porque me gusta, básicamente. Y luego pues aquí podéis ver algunos controles especiales como por ejemplo este. Yo con esto hago que ya el muñeco al tocar el stick para adelante haga el táctico. Corre súper rápido. Entonces no tengo que darle todo el rato el stick para machacarlo para que se reviente el mando, ¿no? Esto lo llevo igual, mantener. Aquí aplicar todas para cuando salga Warzone, pues ponerte las placas seguidas sin tener que pulsar muchas veces. Y por ejemplo aquí yo llevo esto para multijugador, pero sí que es cierto que para Warzone o para DMZ va a ser mejor esto, ¿vale? Que es lo que llevo yo en Warzone. Interacción. Pero bueno, y luego pues mantener y todo eso. Y luego en avanzado, aquí tenemos el tema de la ayuda de tiro y tal, evidentemente activada. O sea, es que si no eres tonto. O sea, el típico que dice, no, es que a mí me gusta más jugar sin ayuda de tiro. Pues tío, eres tonto. O sea, si juegas con mando tienes que ir a ayuda de tiro. Ya está, no hay más. Si juegas con ratón, evidentemente no hay. Pero bueno, llevo la de serie, la predeterminada. Como mucho te recomiendo la Black Ops si quieres, pero estas dos ni de coña. O esta o esta. Luego, curva de respuesta llevo dinámica. Porque básicamente me gusta cómo actúa así la sensibilidad. Que cuanto más muevo el stick, más rápido se mueve la cámara y todo eso. Soy como más preciso, por así decirlo. Y luego el tema de la zona muerta. Yo no la he tocado, pero esto depende de vuestro mando. Si veis que tenéis que bajarla lo máximo posible, pero tenéis que encontrar el punto en el que la cámara no se mueva sola después de dejar de tocar el stick. Porque eso es para quitar el drift. Es decir, cuanto más lo subas, menos sensibilidad vas a tener en plan de... a la hora de tocar un poquito el stick, ¿no? Si lo bajas mucho, se va a mover sola la cámara porque no va a identificar... o sea, va a identificar que estás tocándolo tú un poquito. Entonces, cuanto más alto, peor. Pero tienes que intentar que no se mueva la cámara sola con esto. Para que me entendáis. Esto tenéis que ajustarlo vosotros poco a poco. O sea, y luego lo demás, pues, os diría que lo único que he tocado ha sido... Creo que esto lo he quitado. Esto lo tengo en... parcial o en no. No me acuerdo exactamente cómo lo llevo en play. Aquí lo tengo en no. Buceo libre, para que des automático que no. Esto sí. Aquí, bueno, un poquito por encima, ¿vale? No, no, no. Cambio no, ta, ta, ta. Aquí está, ¿vale? Todo esto. Sin más. Ahí está, ¿vale? Para que lo veáis un poquito por encima. Vamos ahora con el ratón, ¿vale? Que sería lo mismo. Aquí también esto es súper personal, ¿vale? Yo llevo seguridad al 9 con multiplicador de 0.70. Eso quiere decir que cuando apunto, pues, tengo menos sensibilidad. Ya que la 9 con 800 dpi que utilizo yo es bastante altilla. Pues con esto la cámara se garantiza más, ¿no? Aquí no hay ayuda de tiro, así que, bueno, hay que apuntar mejor, ¿no? Y lo demás no le toca absolutamente nada. Esto, por ejemplo, pues, tampoco lo utilizo mucho, ¿no? O sea, lo suelo dejar tal y como está. Sí que es cierto que tengo una cosa especial. Ya lo veréis en teclas asignadas, pero bueno. Aquí veis un poquito cómo está todo. No he tocado mucha cosa, la verdad, en este tema. Aplicar todas, lo único, ¿no? En cuanto a las placas. Y el buceo libre, creo que era, ¿no? Que cambié. Creo que ya está. Creo que no hay ninguna cosa más importante. Igual aquí esto lo ve el paracaídas, ¿no? No sé si viene por aquí lo del paracaídas, creo que no. Pero bueno, que lo tengo quitado. Y luego, teclas asignadas. Esto ya también es súper personal. Lo único que así quiero destacar, quizá, es que yo utilizo el spin táctico directamente con el shift. Que no sé si viene por aquí. Este, spin táctico concentración. Lo tengo con el Mayus, básicamente. Esto quiere decir que si yo le doy al shift, automáticamente va a hacer spin táctico. Creo que lo tengo puesto así, si no me equivoco. Porque aquí no me sale la tecla esa, ¿no? Vale, no, lo tengo. Ahora sí, vale. No se había guardado antes cuando lo he puesto. Básicamente eso quiere decir que yo aprieto el shift y ya me hace el sprint táctico, ¿vale? Del tirón. Algo parecido a lo que tengo con el mando. Y lo demás lo tengo así porque me gusta llevarlo así, pero es un poquito a gustes, como os digo, ¿no? De hecho, no sé por qué se me ha reseteado la configuración. Creo que por operaciones especiales que estaba jugando antes se me ha reseteado la configuración que tengo de cosas. Pero bueno, creo que esto es lo que suelo cambiar solo. Y ya estaría. Por ejemplo, agacharse, sí que tengo esto. Y cuerpo a tierra con la Z. Y creo que lo demás no lo toco. Es que al jugar a operaciones especiales creo que se me ha bogeado los controles del teclado y no es broma, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y luego, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, evidentemente tema de gráficos, ¿no? Esto en Play no tenéis tan, como os digo, exquisito, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, lo paso por encima para que lo veáis, ¿vale? De la gente que le interese. No he tocado nada espectacular ni especial. Por ejemplo, tema de calidad. Esto en Play creo que no lo tenéis. Yo le he dado a ultra, todo. Pero claro, es que al final esto depende de vuestra gráfica y todo eso. Entonces, es un juego que tampoco hace falta ponerlo todo extra, ultra, para que se vea bien. Podéis poner algunas cositas bajas, como las sombras y tal. Y esto sí que es importante que lo activéis al máximo, ¿vale? Y luego, esto es importante que quitéis todo. Esto quitad todo, 100%. En cualquier plataforma da igual, en Play incluido. Esto sí que lo tenéis en Play, quitad todo. Y esto empecé a activarlo con aumento, si tenéis envidia. Y luego, tema de ver, evidentemente, el FOF al máximo, campo visual. Al máximo de tercera persona. Esto tengo puesto en ancho para que el arma se vea un poco más pequeña. Y en afectado el tema de ayuda de tiro y tal. Bueno, campo visual afectado. Esto no es ayuda de tiro. Esto es para que al apuntar con la mira se vea más lejos. En plan que te afecte el FOF, ¿no? Y que estés un poco más atrás a la hora de apuntar y que no esté tan cerca, ¿no? Porque no es muy brusco el cambio, ¿no? De independiente. Y esto, por ejemplo, si queréis lo podéis poner normal. Esto es para el BID. Cuando estás muerto y tal. Y luego, pues, por ejemplo, tema de sonido. Yo personalmente el sonido tengo cine en casa. Está probando dos recomendaciones, ¿vale? Cine en casa o, si no, auriculares con bajos. Creo que era este, ¿no? Amplificación de bajos y auriculares. Este está bastante bien. Depende de la configuración de audio que tengáis y tal. Este o el de cine. Cualquiera de los dos está bien. Yo seguramente voy a dejar el de cine porque últimamente está jugando con él y me está gustando. El volumen de la música. Esto se me ha reseteado. Lo tenía bajado. Lo tenía en plan como al 50 o algo así. Al 90 lo tengo. Esto no ha tocado nada. Tengo que quitar el chat de voz para que no se escuche los micros de la gente. Aunque eso lo activaré seguramente en el futuro. Esto fuera. Y creo que esto también hay que quitarlo que molesta un poco con las stunts y tal. Y creo que lo demás está bastante bien. Y luego pues tema de interfaz. Tengo puesto los FPS aquí arriba. El contador de FPS. Perdida de datos. Latencia. Que eso si lo queréis poner en play se puede. Pero solo la latencia creo. Te le metría personalizado, ¿vale? Aquí podéis activar lo que queráis vosotros. Y lo demás sinceramente no he tocado así nada raro. Creo que no. Lo paso por encima un poquito para que lo veáis. Me tendré que fijar si se me ha movido alguna configuración por lo de las operaciones especiales. Pero en teoría creo que no. Creo que está todo bien. Y luego por supuesto pues bueno el tema de recital que eso da igual, ¿no? Ya que ajustes rápidos es como lo que hemos dicho pero en plan resumen. Así que creo que por aquí vamos a dejar el vídeo porque tampoco tengo mucho más que comentar. Ya sabéis que tenéis partidas en el canal si queréis verlas. Y mucha gente me pedía esto pues espero que agradezcáis por un pedazo de like. Y por supuesto si queréis este vídeo para Warzone 2 cuando salga. Pues si cambia alguna cosita o lo que sea, alguna cosa mejor. Pues lo tendréis también. Así que nada chavales. Si no me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.